Te quiero meter un gol, pero no te dejas, haces cada parado y después despejas, tu defensa es la mejor, pues sabes cerrarse, cuando preparando estoy, mi mejor remate. Te quiero meter un gol, mas siempre me falla, pues salvas la situación, en la mera raya, tus medias de contención, son muy efectivas, tu delantera se ve peligrosa arriba. Donde quiera que te ataco, al derecho y al revés, me pauleas con las manos, me pauleas con los pies, muchas veces he caído en el fuera de lugar, das codazos y patadas y me impides anotar. El rincón de las arañas en más de una ocasión, con la punta de los dedos has evitado mi gol, si te viera Jorge Campos jugar esa posición, de seguro te dejaba su puesto en la selección. Te quiero meter un gol, no hacerlo me enoja, y has dejado de jugar, por tarjeta roja, un penalti a mi favor. Me traumó todito, porque lo que me salió, fue un tirititito. Donde quiera que te ataco, al derecho y al revés, me pauleas con las manos, me pauleas con los pies, muchas veces he caído en el fuera de lugar, das codazos y patadas y me impides anotar. El rincón de las arañas en más de una ocasión, con la punta de los dedos has evitado mi gol, si te viera Jorge Campos jugar esa posición, de seguro te dejaba su puesto en la selección. El rincón de las arañas en más de una ocasión, con la punta de los dedos has evitado mi gol, si te viera Jorge Campos jugar esa posición, de seguro te dejaba su puesto en la selección. Gracias. Gracias.